Señoras y señores, sean todos bienvenidos a un nuevo podcast. Ya no sé ni en qué capítulo vamos, pero hoy estoy muy emocionado, muy contento. Y nada más y nada menos porque está... A ver, se los voy a presentar rápidamente, güey, para que sepan qué onda. Bicampeón Red Bull Nacional. Campeón Red Bull Internacional. Campeón FMS México. Y campeón con el Atlas. Con ustedes. El mismísimo. En el podcast Van Grini. ¡Rapder! ¡Qué presentación, güey! Papi, la verdad me sentí... Ni ser cofú, güey, la verdad, cuando nos presenta, güey. Tengo que hablar con él para que aprenda del van a... ¿Cómo estás, carnal? No, güey, pues bien, bien feliz de que estés aquí. Y nada, güey, un honor. Ya escucharon, para los que no sepan quién es Rapder, bueno, no sé si han vivido en una roca los últimos años. Pero si saben un poquito de lo que son las batallas de freestyle, tenemos a un exponente histórico de todo este rollo de las batallas de freestyle, lo cual para mí me parece una locura. Y carnal, qué honor, qué gusto tenerte por acá, güey. Y nada, vamos a echar una platicadita un rato, ¿no? No, pues primero que nada, pues gracias, güey, por la invitación. Igual a toda la audiencia, qué chido que ya pudimos hacer esta entrevista. Sí, güey. Que ya le había quedado mal. Me has quedado mal dos veces, güey. Lo voy a contar porque la primera... Mira, empecé la frase, güey, para que esto saliera y ya la entrevista pueda surgir natural, güey. Sí, güey. No, pero se los voy a contar, ¿no? Mi compadre, nos hemos visto en varias ocasiones, como que nos hemos juntado en eventos y todo el rollo. Y otra cosa que nos ha juntado es el Atlas, nuestra afición por el mejor equipo del país. Y me quedó mal, güey. En una fecha un poco importante, como lo fue la boda Van Grini. Pero bueno, ¿por qué no fuiste? Digo, no fue porque no quisiste, güey. Me queda claro. No, tuve un evento muy importante en España. Nada más. Entonces, por eso, pues, no pude asistir, hermano. La verdad, lo lamento. Te mandé mis mejores deseos. Me contestó después de tres meses que se había casado. Pero no pasa nada, o sea. No, güey. El culpable soy yo, gente. Lo entiendo. No pasa nada. No, la neta sí me escribiste agüitado. O sea, supe que no estuvo en tus manos, güey. Y entendí, pues, a veces la chamba... Y además tu chamba, güey, que es estar de tour en el mundo, es entendible, güey. No, no pasa nada. Muchas gracias, Vanas. Por decirme esto, pero criticarme enfrente de tu gente, güey. Se siente bonito. Ah, pero es que, ok. La boda... La boda no pudo ir. Dije, bueno, no hay pedo. A la siguiente irás, güey. A la siguiente. No, no, no. Es broma, mi amor. Es broma. La siguiente contigo, mi amor. Las de plata, güey. Las de plata. Son a los 20 años, ¿no? 25, creo. 25. Según yo, 25. Sí, 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 creo que sí. Y la segunda vez fue ayer, güey. Aquí estuve toda la mañana esperando. Estuve escribiendo un guión, una guía para este podcast. Y me cancelaste una hora antes, güey, del evento. Pero no hay pedo, güey. Es que si quieres un freestyler, güey, tienes que improvisar, güey. ¡Oh! ¡Barras! ¡Barras! No, ya. Fuera de mame, qué gusto tenerte aquí, güey. Gracias por tu tiempo, porque sé que andas en chinga. Y gracias a ti, de verdad. Oye, Rapder. A ver. ¿Por qué Rapder, güey? Porque no. Nada. Es que el nombre de Topis estaba ocupado. ¿Topis? Topis. ¿Por qué Topis, güey? Un chiste de freestyler, güey. Este... No, es que Topis es un freestyler de la vieja escuela. De repente, pues, muchos nos echamos carrilla con él. O también, pues, es buena onda. Pues, el tipo es muy buena gente. Pero no sé, es como ya un chiste de la escena nacional, ¿sabes? Ok, 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 ok. Igual, ahí queda. Cuando me pregunten por qué vanas, voy a decir porque Topis ya estaba ocupado. Puede funcionar o puedes decir porque el bananero estaba ocupado, güey. Oh, fuck, nigga. El bananero, güey. Eso fue muy old school, güey. Soy old school, cabrón. Muy old school. De los doblajes del Titanic y todo eso. Del Rambo, güey. Güey, eran... Sí, güey. Sí, sí, sí. Ya, ya estoy viejito. O sea, ¿eres tan old school que ubicas Killer Pollo o no? Soy tan old school que ubico Killer Pollo. ¡A la madre! Y lo conocí con el video de Matrix, güey, obviamente. Que fue uno de los mejores. Claro, el de... ¿Cómo se llamaba? ¿El de Bob Esponja? Sí, también. ¿El de Chicho? El de hola... Bueno, no voy a decir la palabra, güey. Pero hola, Patricio, dicho de una forma distinta, güey. Con u, ¿no? Sí, güey. Soy tan old school, güey, que yo jugaba... Ay, espérate, se me fue el nombre, güey. Esta madre de Coca-Cola, güey. Que era como un jabotel, güey. Bueno, también jugaba jabotel, güey. Pero... De Coca-Cola, güey. Sí, güey. No sabía. Sabía como un mundo virtual, güey, que estaba chido. De Coca-Cola. ¿Neta? ¡Hala! Ok, eres tan old school, güey, como los juegos de... Ay, güey. No eran de FIFA. Eran de... Ubicas los comerciales que hacían de... Creo que era... No me acuerdo qué marca, güey. Pero hacían comerciales de todos los jugadores. Ah, Yoga Bonito. De Yoga Bonito. ¿Nunca jugaste los juegos de compu? De compu. Había unos juegos. No sabía que había juegos de compu. O sea, soy de esa era. Ajá. Pero no sabía que existían juegos de compu. Ok, luego... Pero bueno. A ver si están por ahí. Soy feca. Oye, bueno. Chico old school. ¿Por qué, güey? ¿De dónde salió el nombre Raptor, güey? Pues... Básicamente, cuando yo inicié en este mundillo... A mí también me gustaba mucho hacer graffiti. Y... Pues la verdad es que nunca fui... Tan bueno en la disciplina. Pero en ese entonces yo... A mí me gustaba mucho... Ahí en un videojuego de computadora... Que se llamaba Spore. Spore. Y... Pues se escribía S-P-O-R-E. Pero a mí me gustaba tanto el nombre... Que le quité la E. Y era lo que yo tajeaba, ¿no? Era Spore. Pero cuando me empezaba a inscribir... Pues ponían Sport, ¿no? Entonces era como... Pues no me llamo deporte. ¿Sabes? Entonces, pues... Graffiti. Perdón que te interrumpa. Graffiti. ¿Qué estilo, güey? O sea, hacías... Yo lo que me gustaba mucho... Era hacer stencil... O era taggear, güey. Ok. A mí lo que me gustaba... Era también las bombas. Pero pues te digo... Que jamás fui como... Tan habilidoso... En el... En el ámbito del graffiti. Así que... Pues simplemente ya como... Cuando llegué ahí... Por la prepa... Como el primer semestre de prepa... Lo dije. Ok. Sí. Y ya. Me dediqué 100% al freestyle. Desde la prepa. Bueno, ahorita me vas a platicar eso, güey. Pero a ver... Spore. ¿Y cómo evolucionó Spore a Raptor? Pues simplemente te digo... Que me empecé a escribir a eventos o así... Y decían como de... Pues me escribían mal. Entonces yo dije... Güey, pues necesito un nombre que... Que la gente recuerde, ¿sabes? Y pues ya... Así peloteando como ideas de nombres y todo el rollo. Perdón. Este... Pues ya le quité la E a mi nombre. Que es Eder. Y pues ya le puse la palabra Ra... Ra... Oh... Ya... Y ya así bonito. Barras, güey. Eder... Ra... Ya entendí, güey. No había tripeado eso. Tiene mucho sentido, güey. Ok. Acabas de explotar... Mi cabeza, güey. Ok. No sabía eso, güey. No sé si lo habías contado antes, pero... Está... Está bueno, güey. Sí. Lo voy a... A apuntar para cuando yo haga... Eh... Barras. Rap. Ramanas. 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 No, horrible, güey. Oye... Así estás bien, güey. Mejor lo dejamos así, güey. Oye... Eh... Bueno, ya te presenté, güey. Has sido campeón nacional, internacional, güey. Pero ¿cómo le hiciste para... Para llegar hasta donde estás? Porque la gente te ve ahorita donde estás. Pero sé que tienes un camino recorrido bastante... Bastante cañón. Cuéntame, cuéntanos. Eh... Porque me interesa un chingo saber cómo le hiciste para llegar... Hasta donde estás hoy en día, güey. Eh... Pues básicamente los pininos, güey. Los... Como nosotros iniciamos... Ni siquiera fue en el ámbito del freestyle, güey. A nosotros... Eh... Lo que nos gustaba era rapear. Yo... Lo que hacía con... Un colectivo... Bueno... No, pero mejor dicho... Con un grupo... Que... Que yo tenía formado en ese entonces... Eh... Era que escribíamos canciones. Era lo que nos dedicábamos. Grabábamos música. Grabábamos nuestros sencillos. Eh... Cuando había... Es que antes... La escena del freestyle no estaba tan masificada, güey. De hecho, antes eran los raperos que improvisaban, güey. ¿Sabes? No eran los raperos. Los freestylers. Los freestylers, ¿sabes? Ya. Eran los raperos que improvisaban. Ok. Entonces, eso era como la forma de desestrés que teníamos. Y nos dedicábamos totalmente como a dar shows. Este... De hecho, tuvimos ahí como un auge... Pues un poquito fuertecito. Pudimos ahí abrirle a Sharif. Pudimos abrirle a Zetapu. A Zbladé. Entonces, ya eran como personas de un renombre muy fuerte. Y... Eh... Pues el hecho de que les abriéramos. Querría decir que nuestro trabajo pues iba como... Iba bien. Bastante bien encaminado, güey. Y posteriormente empezó esta ola de... De Red Bull Batalla. Bueno, que Red Bull Batalla siempre ha sido una... Una institución de batallas increíble, güey. Eh... Pero... Eh... Aquí en Guadalajara no había tanta proyección. Porque el freestyle al inicio estaba centralizado en Ciudad de México totalmente. ¿Qué pasó, güey? Aquí lo que hicimos nosotros fue que creamos un colectivo llamado Free Chaps. Eh... Que quiere decir Freestyle Chapultepec. Porque nos poníamos precisamente en el camellón de Chapultepec. Los domingos en la mañana. Que para los que no sepan, no son de Guadalajara. Pues aquí hay una cosa que se llama Vía Recreativa. Que es básicamente que cierran avenidas principales de la ciudad. Para que la gente pueda andar, puedan andar en bicicleta, patines, etc. Entonces, pues era un medio de nosotros para darnos proyección, ¿sabes? Era como de... Eh, gente, pues nosotros somos los que queremos salir a flote, güey, ¿no? Esto es lo que hacemos. Y lo que hacían era hacer batallas como exhibición o ahí con una bocina. Literal, de hecho, al principio ni teníamos bocina, güey. Un amigo que es... Él sí es... Bueno, era músico y tocaba rock and roll. Él nos prestaba un... Un ampli. Un ampli. Nos prestaba un ampli pequeño. Una pedalera. Y me acuerdo que el día que inició, yo fui con mi compa a San Juan de Dios. A comprar dos micrófonos esteren de 100 baros, güey. Ah, no mames, güey. Y con eso la armamos, güey. Uno lo conectábamos a la pedalera y el otro al ampli. Ajá. Y ya con eso nos poníamos a improvisar, güey. Y la reacción de la gente que iba a la vía recreativa, ¿cómo era, güey? O sea, los veía, les aplaudían, ¿cómo era? Había de todo. Había de todo, sinceramente. Eh... A ver, los comensales eran el primer problema, güey. Uno de los grandes problemas. Porque decían, güey, pues que estás haciendo ruido, mi restaurante, etcétera, etcétera. Y era como, bro, pues le bajamos al volumen. O sea, tampoco es que nos vayamos a pelear aquí. Y están en vía pública, güey. Exactamente. O sea, y tampoco es como que estemos, pues, en tu restaurante. O estemos molestando a tu clientela. Pero bueno, te digo, había de todo. O sea, también había gente que llegaba y nos veía y se la botaneaba, güey. O sea, ahí se quedaba a cotorrear. O sea, gente que después de un tiempecito que nos empezamos a poner de forma constante. Ya iba solo a vernos, ¿sabes? Era como que los domingos decía, ah, güey, pues vamos a ver a estos vatos, güey. Oye, duda, interrumpiéndote otra vez, güey. De esa gente, ¿actualmente sigue alguien ahí que tú ubiques? O sea, como que te apoyó desde un inicio y siguen ahí contigo apoyándote. Pues soy afortunado de que la mayoría de todos mis amigos con los que rapeaba en eso entonces siguen siendo de mis mejores amigos. Eso está con madre. Pues está, por ejemplo, Skel, que hasta la fecha sigue siendo mi carnalote. Ya es muy graciosa la historia que tengo con Skel. Como que al principio cuando nos conocimos era como una relación de odio. Pero es que lo que pasa, güey, es que cuando vas creciendo y estás literal como buscando la oportunidad, pues está este rollo egocentrista, güey, de que quieres ser el mejor de todos y lo demuestras y etcétera. Pero después vas creciendo, güey, y dices, vato, la neta si jalamos parejo, jalamos más fuerte, güey, ¿sabes? Claro. Entonces es como, pues, dejamos como atrás las diferencias, empezamos a convivir más, a salir a fechas, etcétera. Y nos empezamos a relacionar y nos hicimos muy, 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 muy buenos amigos hasta la fecha. Entonces ahí es cuando, pues, vas evolucionando, güey, vas madurando mentalmente y te das cuenta que hay mejores cosas que estarte peleando contra el mundo, definitivamente. Es algo que, por ejemplo, yo ahorita bajo a... Bueno, se dice bajar, güey, pero voy al parque a ver unas batallas o a jueciar, lo que sea. Y veo que los morros que están ahorita improvisando, que la verdad son bastante buenos, pero tienen esos roces, güey, ¿sabes? Y yo veo a dos vatos súper talentosos que se odian por nada, ¿sabes? Sí, porque son competencia. Que porque me ganaste hoy, que porque me ganaste mañana. O sea, es como, bro, si en lugar de ustedes estar peleando entrenaran juntos, serían el triple de buenos de lo que son, güey. Pero, pues, es cuestión de ego y de madurez y, pues, es lógico que pasen por ese proceso también. Creo que esa mentalidad que acabas de decir aplica para absolutamente cualquier ámbito, güey. En el medio de redes sociales, de influencers, como sea que le digan actualmente, güey. Yo siempre pensé que si todos los youtubers de México que fuimos de la primera, segunda oleada, güey, nos hubiéramos unido, hubiéramos sido un monstruo internacional, güey. Y lo que pasó fue que todos empezaron como a hacer sus grupitos y a competir y que yo no colaboro contigo porque tengo más seguidores que tú. Cosas así, güey. Y siento que si todos hubiéramos hecho una unión, hubiera sido una locura, güey. Y creo que lo que acabas de decir es totalmente eso, güey, ¿no? La unión. Fuck, güey. Es que eso te lo entiendo perfectamente. Pero también sabes que ya cuando llegas como a cierto grado de tu trabajo, hay marcas que deciden por ti, güey. Bueno, sí, eso es cierto. Es complicado, güey. O sea, entiendo perfectamente lo que tú estás diciendo. Pero si lo ves de modo de que dices, ah, ¿sabes qué? Hay una empresa que no me deja por ciertas razones, güey. O firmé un contrato que estipula esto. Dices, ok. Pero si ya es personal, güey, de que digas, ah, güey, yo por qué chingados voy a venir a una entrevista con el Banas, güey. O sea, es como, ¿sabes? Ese pedo ya es como, güey, a todo el mundo nos conviene que hagamos eso, ¿sabes? Claro. Entonces, si lo vemos ya de un tema personal, pues sí está bien culero, güey. Definitivamente, o sea. Por egos, lo que decías. Orgullo, ego. Sí, precisamente, güey. O sea, por ejemplo, a mí, ahorita claramente me conviene mucho más que salgan más freestylers de Guadalajara, que el occidente crezca, güey. Claro. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que en el occidente, una, se están haciendo las cosas bien. Dos, hay nivel. Y tres, hay personas para contratar, güey. Entonces, ¿qué? Vienen más fechas. Claro. Nos llevan más. Cuando hay torneos de equipos, güey, pues a mí, a pesar de que siempre he tenido muy buenos equipos a donde compito, me gustaría llevar a gente que es de mi tierra, güey, ¿sabes? Claro. Que vive lo que yo viví, güey, que salió del mismo callejón que yo. Entonces, como vato, pues vente, vámonos. Sí. Pero, pues, esa es como la complicación ahorita. De acá, de Guadalajara, al nivel en el que estás ahorita, ¿no ha habido nadie? ¿O sí ha habido? Actualmente, no. Actualmente, a nivel profesional, no. No, no. Apenas están como subiendo un poquito, sí, güey. A ver, el que llegó a la liga de FMS, a la liga profesional, fue Viguan. Lastimosamente, pues, descendió. Ok. Pero, pues, igual ahí están, ¿no? Y ya están estas nuevas generaciones que, por ejemplo, ahorita está Damián SNK, está Armageddon, está J.O.B., está Rima, está Mena, que, pues, son rapera y raperos que, pues, están empezando como a hacerse un nombre. Entonces, pues, yo espero que, pues, en muy poco tiempo ya la empiecen a romper todavía más. Oye, y eso que mencionas, sé que hay un proceso. Ahorita dices que descendió y que ascendió y todo ese rollo. Tú empezaste haciendo estas batallas de freestyle ahí en Chapu. Y después, ¿cuándo dijiste? Ah, ok. Estoy ganando batallas aquí en Chapu. Me voy a inscribir a un torneo y a ver qué pedo. ¿Cómo fue y cuándo fue eso, güey? Mira, no quiero que esto se malentienda, pero llegas a un cierto nivel, güey, donde personalmente sabes que no eres malo, güey. ¿Me explico? Sí. Pero no sabes qué tan bueno eres. Es a lo que quiero llegar. Ok. Con ese punto. ¿Por qué? Porque tú te enfrentas aquí, en tu ciudad, ¿no, güey? A lo mejor entre tú y yo te puedo decir, ah, güey, yo soy el mejor freestyler de este cuarto. Pues sí, porque tú no improvisas. ¿Me explico? Pero, ¿qué pasa? Eso crees. En Guadalajara, güey, llega un punto donde te das tanto con las mismas personas que es imposible crecer, güey. Ya. ¿Sabes? Se entiendo. Entonces, yo llego a un nivel donde digo, ¿sabes qué? He ganado torneos importantes en Guadalajara, pero no sé si pueda ganarlos en León. No sé si pueda ganarlos en San Luis, en Monterrey, en Tijuana. Entonces, tengo que ir a ver de verdad de qué estoy hecho, güey. Entonces, yo el mejor consejo que siempre les doy a los que son de aquí, güey, es, vato, vete a dar en tu madre a otro estado. Vete y enfréntate con personas que no les conoce su vida, güey. Que no conocen ni tu vida, ni tú la de ellos. Que no puedes dar una rima personal o algo así. Exactamente, güey. ¿Por qué? Porque ahí a fuerzas te expones a aumentar tu nivel, güey. ¿Sabes? Ok. Entonces, eso fue lo que yo hice, güey. Yo me iba a calar a León, fui a Ciudad de México, fui a Monterrey, fui a la República. Para ver de qué estaba hecho. Y eso, por ejemplo, ¿qué significa, güey? Decías, ah, me subo este camión a León y a ver qué pedo. A ver quién está batallando en la calle o... No, no, no. ¿Como torneos o...? Sí, o sea, ya, por ejemplo, en ciertos momentos de la historia, por así decirlo, ya hay torneos que debajo de las tres potencias, bueno, actualmente cuatro potencias de batallas, están los torneos nacionales reconocidos, pero que no son, pues, la élite, ¿no? Ok. ¿A qué me refiero? Hay torneos, por ejemplo, en Monterrey hay uno muy famoso que se llama Pasa del Mic. En Torreón hay uno que se llama Batallas del Desierto. En Acapulco hay uno que se llama Quemarropa. Ah, ok. Pero son abiertas como a cualquier, güey, que se quiera inscribir. Sí, así. Ah, ok. Entonces tú vas y, por ejemplo, de a lo mejor 100, 200 inscritos que hay, solo clasifican 16. Ah. Esos 16 eran en su madre y salió un campeón. Ah, ya, 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 ya. Es así como funciona, güey. Entonces eres a estos eventos a donde yo asistía, güey. Ok. Obviamente, pues, cuando sabía que había fechas. Ya. O cuando había torneos, por ejemplo, cercanos, que decías, ah, ok, me cuesta, no sé, 200 pesos ir a León, güey. Sí, por así, por dar un número, porque es más caro. Pero 200 pesos puedo ir a León y el premio son 2,000 pesos. Pues para mí, en eso entonces, 2,000 pesos, pues era un chingo de lana, güey. Claro. ¿Por qué? Porque decía, si voy, gano, pues recupero 1,800 y 800 me sirven para irme a Monterrey, güey. Claro. Y los 1,000 me sirven para grabar canciones aquí, pagar un estudio, lo que sea, güey. Entonces tú empezaste financiándote tú solo tus cosas, güey. Como todos los que inician, güey. Ok, chingón. O sea, ¿y tuviste apoyo de familiares o...? Eh, a ver, en un momento inicial, la verdad es que no, porque tampoco los culpo, güey. O sea, ¿qué niño, güey, llega y te dice, papá, yo quiero ser freestyler, güey? Sí. Bueno, ahorita creo que cambió. Sí, güey, claramente. Cambió. Pero es que masificó, güey. Claro. O sea, las personas que estuvieron atrás de mí hicieron un trabajo perfecto, güey. Yo estoy haciendo un trabajo bueno para que se siga solidificando, güey. Pero ahorita ya es una forma de vida, güey, ¿sabes? Y no solo para nosotros, para managers, para organizadores de eventos, para creadores de contenido. ¿Sabes? Es demasiado la amplitud que empezamos a dar para generar empleos. Pero lo que voy es eso, güey, ¿sabes? O sea, todo también antes estaba tan estigmatizado en el rap que era como de, ¿por qué estás rapeando, güey? Deja de juntarte con cholos, nomás te vas a estar drogando. ¿Por qué chingados tienes 15, 16 años y estás yéndote tú solo de estado en estado, güey? ¿Sabes? Entonces es como un gran problema, güey. Y los entiendo. O sea, en eso entonces, cuando yo iba iniciando, no era algo que tú vieras y dijeras, ah, puedes vivir de esto, güey. De hecho, pues, pues las cosas de la vida sí te llevan, ¿no? Claro. Entonces, en un inicio la verdad es que no tenía tanto apoyo. Pero pues yo dije, güey, pues ya a pesar de que no tengo tanto apoyo, ya es como que no te estoy pidiendo nada. O sea, yo estoy pagando todas mis cosas, me estoy pagando mis estudios, ¿sabes? Pues dale calma, o sea. Eso de los estudios está bien interesante, güey. Porque tú empezaste a hacer este rollo de irte a diferentes ciudades a rapear, que era algo que querías hacer, güey. Pero sin dejar a un lado el estudio, güey. ¿Tú hasta qué parte de estudio llegaste? Yo terminé la universidad. ¿Terminaste la universidad? ¿Qué estudiaste, güey? Soy fisioterapeuta. No, no mames. Fisioterapeuta son los que... los golpes y cosas de los huesos y eso, o... No me hagas envergar, güey. No, es cierto. Bueno, básicamente, güey. O sea... Perdón, güey. Soy un ignorante, güey. No me hagas envergar, güey. No, es cierto. No, es que está este pedo de que siempre se confunde como al masajista con la persona que rebelita. O sea, yo me decía... Yo me refería a... Yo me rompí una... Yo me rompí mi clavícula y me dijeron que tenía que ir con un fisioterapeuta, pero nunca entendí para qué y nunca fui, güey. No, güey. Entonces creo que estoy... ¿Y qué, güey? ¿Te solidificó así solo? No, o sea, no. Me hicieron una operación. Tengo una placa. Ok, va. Pero después tenía que hacer un proceso que no hice. La neta, yo muy mal, güey. Pero qué es un fisioterapeuta... O sea, ¿y tienes movimiento y todo en el brazo? Sí, me duele. O sea, leo a la mano y todo. Pues más o menos. Siempre he estado tronco. Sí, ya verás. Sí. Tengo dificult... Pero eso no es por eso, sino porque estoy tronco, güey. Obviamente es por eso, güey. ¿Sí? Sí. Porque no fuiste a rehabilitación. Mira cómo te cuesta. Sí, sí, sí me cuesta, güey. Bueno, pues los fisios básicamente nos dedicamos a eso, güey. Pues a mejorar la salud de las lesiones. Ok. Y pues hacer la vida del paciente lo más normal. Bueno, la palabra real es la forma más funcional posible, güey. Ok. Entonces, ya sea en su totalidad o la forma más funcional que el paciente necesite, güey, claramente. Oye, entonces, interesantísimo, güey. Tienes una carrera de fisioterapeuta y a la par estudiabas, pero mientras estudiabas la universidad, ¿estabas en este rollo ya de las batallas o cómo está el pedo? Sí. De hecho, yo ya como a nivel... ¿Cómo decirlo? Pues a nivel de picar piedra, güey, de estar creciendo, yo desde la prepa ya rapeaba, güey. Ya, ya... Bueno, de hecho, escribo desde la secundaria. Pero rapear tal cual y salir y competir y todo este pedo, como alrededor de quinto semestre de la prepa, güey, más o menos. A la madre. O sea, cuando le empecé a pegar más. Ya en la universidad, pues obviamente por la mayoría de edad, por chamba y lo que quieras, pues empiezas a ganar un poquito más de lana y es un poquito más fácil viajar, güey. Ok. Cuando tienes 15, 16 años. Sí, sí, claro. Entonces, pues ese proceso fue lo que yo viví, güey. Y sí, de hecho, pues muchas veces, pues tuve que perder clases porque estaba de gira, güey. Muchas veces me tocó asistir a eventos por votaciones y estar en la universidad, en salones, güey. Voten por mí porque quiero ir, voten por mí. Entonces todo el mundo me... También me empezó a echar la mano en esas instancias, güey. Qué chingón, güey. O sea, tuviste apoyo, pero le has picado piedra bien cañón, güey. Y sé que ganaste unos torneos regionales. Esos torneos regionales, ganando esos, después podías ir a competir en un nacional o cómo está el rollo, o sea. En el caso de Red Bull, BDM y Supremacía, sí. Ok. Esos eventos antes se manejaba de esa forma. Bueno, actualmente también. Pero sí, haz de cuenta que se hacen sedes alrededor de cada país que participa. Y, por ejemplo, pues si ganas la nacional, la regional de Guadalajara, pues ya te vas a la nacional, güey. Y la nacional, si ganas la nacional, te vas a, por ejemplo, BDM. Casi siempre las nacionales eran en Chile, güey. Ok. ¿Sabes? Y ya te llevan a Chile, güey. Te llevaban a la internacional. ¿Cuál fue el primer viaje que hizo Raptor gracias, o sea, viaje internacional gracias a este rollo? Perú. Perú. Fue el primer país que pude visitar gracias al freestyle. Fui a la competencia de Champions Free. Ok. Esto fue porque había ganado... ¿Qué había ganado? Había ganado un evento importante aquí en México que me daba la posibilidad de que me llevaran. Y afortunadamente quedé campeón. La primera vez que salí del país. En Perú. Ajá. O sea, ganaste en Perú, güey. Sí. ¿Y contra quién competiste ahí? Pues a muchísimas potencias, güey. En eso entonces está... O sea, pero gente de otros países. Es a lo que voy. Sí. Sí, pero ya bien posicionados, güey. O sea, estaba Teorema, estaba Klan, estaba Sony, estaba Kacha. Ajá. Entonces, pues, logré el campeonato. De hecho, es como uno de los datos como curiosos que siempre ponen en mis biografías. Ajá. Como de... Rabder fue campeón internacional antes de ser campeón nacional. Estuvo como cagado. Ah, es que sí, es cierto. Ganaste el regional y ganaste otro torneo, no un nacional. No un nacional, ajá. Y ganaste una cosa internacional antes. Güey, qué interesante. Y qué sentiste, güey, cuando fuiste a Perú y dijiste, ay, güey. O sea, estoy en Perú, güey. ¿Sabes? Gracias a lo que hago, ¿qué sentías, güey? La primera vez. La verdad es que no, no, mi mente no pensaba como en, como en, ay, güey, qué voy a hacer. Mi mente era, pensaba en, vas a escucharse mamón, pero qué no voy a hacer, güey. O sea, estoy aquí, esto es una de las cosas que quiero, me voy a pasar de lanza, güey. Vengo a ganar, vengo a medirme con los mejores y vengo a aprenderles o a ser el mejor de ellos, güey. Y, pues, era la mentalidad con la que yo afronté mi primera internacional, güey, ¿sabes? Dije, a ver, no soy el favorito, definitivamente, soy el nuevo. Pero, pues, creo que eso es más ventaja, güey, que se pongan nerviosos los favoritos, güey. O sea, eras, eras el nuevo ahí y saliste campeón. Sí. A la madre, güey. Qué chingón, güey. Wow, güey. Se me pone la piel chinita, güey. Y, ok, ganaste esto en Perú. Sé que este ha sido un proceso complicado, un proceso largo. Eh, quedaste campeón de la, de la, vi campeón, güey, de la nacional, güey. ¿Cómo estuvo ese rollo, güey? O sea, fuiste a Perú, después supongo que tuviste más batallas y luego estabas en la nacional. Ah, ok. En una final, güey. Sí. Bueno, te platico, eh, la forma de trabajar de, de Red Bull Batalla, eh, hacen, eh, o, o regionales en los países. O, mandan videos para que clasifiquen. Ah, ok. Eh, siempre se va variando, güey. Entonces, eh, por ejemplo, el año donde yo salgo a la luz, que es 2017, y eso lo tengo muy claro. En 2017 es cuando yo me pongo en el ojo mundial, güey, del, del panorama del freestyle. ¿Por qué? Porque tengo esta mítica final con Asesino, en 2017, en Red Bull Batalla en Monterrey. Donde, pues, fue una batalla bastante, bastante intensa, la que tuve con, con Mauricio. Y es ahí donde toda la gente, pues, empieza a decir, eh, güey, qué pedo con el Raptor, ¿sabes? Está haciendo las cosas muy bien. Y es ahí cuando me empieza a salir como un poquito más de trabajo. Pero sí, de hecho, ese año, eh, la forma de clasificar era, mandabas video de un minuto. Haz de cuenta que Red Bull tiene una plataforma digital. Ah, ok, ok. Donde te grabas, y mientras te están grabando, te van saliendo palabras, güey. Y tú tienes que improvisar con las palabras. Ok. Y ya después de ahí, el jurado dice, ah, ¿sabes qué? ¿sabes qué? ¿sabes qué no? Este güey trae este, ¿no? Ajá, este güey. Ajá, ok. Entonces ya, yo mandé mi video, el primer video que mandaba en la historia. Y la verdad, fue horrible, güey. Estaba súper nervioso, güey. Fue horrible mi video, güey. Y no, obviamente no me seleccionaron, güey. Ok. Pero yo ya tenía como mi ilusión por lo que yo había hecho en 2016. Claro. Yo dije, güey, es que me van a seleccionar porque, pues, soy uno de los conocidos. Pero, pues, ¿cuál, güey? La neta, pues, no, güey. Mi video estuvo culero y no me agarraron. Oye, ¿y ese video dónde quedó, güey? Eh, se pierde, güey. Ah, ¿no lo tienes tú todavía ahí? Se recicla con los años, güey, en la página de Red Bull. Estaría chido verlo. Sí, la neta estaba muy culero, güey. Sí me daría mucho cringe verlo, güey. Pero bueno, el punto es que, haz de cuenta que clasificaban 14, güey. Ok. Se llamaban por video. Ajá. Y los últimos dos que quedaban, había una cosa que se llamaba el último huevo. Que si ganabas, era una competencia presencial. Ah, ok. Entonces, pero callejera, no acá como un escenario y ese pedo. Era callejero. Y esa vez hubo uno en San Luis y uno en León, Guanajuato. Ok. Y yo fui al de León. Entonces, gané el de León, me vine a Guadalajara, gané el de Guadalajara y ya me clasifiqué a la nacional. Que fue cuando... Fue como un repechaje, güey. Más o menos. Más o menos, sí. Como una cosa, a mí que me gusta el fútbol. Sí, sí, sí. Ok, güey. Básicamente así es como funcionó cuando ya llegué yo, ¿sabes? Ok. Cuando ya llegué yo a Red Bull. Esa fue la manera del funcionamiento. Y este primer Red Bull Nacional, ¿cómo te fue, güey? ¿Fue la vez que llegaste a la final con Asesino? Sí. Quedé subcampeón nacional esa vez. Subcampeón. Primera vez que estabas en una nacional y quedaste subcampeón perdiendo contra Asesino. ¿Ya sabías quién era Asesino? Sí. ¿Y qué sentiste en ese momento que dijiste, ok, estoy en la final contra Asesino, me le tengo que poner al tú por tú, voy por todo, o qué sentías, güey? Sí, pues la verdad es que yo había hecho como un muy buen papel a lo largo de mi competencia. Había tumbado a dos grandes referentes. En primera ronda había tumbado a Gino, en cuartos de... en semifinales, perdón, había tumbado a RC, que también es un vato muy, muy, muy fuerte. Y en la final dije, sé quién eres, pero pues no me interesa. No me va a chicar. Exactamente, güey. Siempre he sido de la mentalidad de que si te subes sintiéndote menos que el rival, pues no te ganó, güey, tú perdiste, ¿sabes? Entonces esa es mi forma de afrontar las batallas. Y lo que hice en ese momento fue como de, güey, a mí no me importa quién eres, güey, te voy a ganar. Y pues fue mi forma de afrontarlo, se notó en el escenario y fue una muy, muy, muy buena batalla. Con madre, güey. O sea, me encanta esa mentalidad que tienes, güey, de ir por todo y creo que lo has demostrado, güey. Y sí, güey, eres un claro ejemplo de que el que se propone algo lo logra. O sea, frente a cualquier adversidad y eso está con madre, güey. Creo que es una especie de, ¿cómo se llama? Ley de la atracción, güey, creo, pero no es nomás decir, ay, quiero lograrlo, sino chingarle y trabajar por las cosas que quieres, güey. Campeón nacional. ¿Cómo fue que quedaste campeón nacional la primera vez, güey? Eso fue en 2018. ¿Qué año? ¿2012? ¿Un año después? El siguiente año, la siguiente nacional. Lo que pasa es que en Red Bull, en todas las nacionales, si quedas dentro de los tres primeros lugares, clasificas automáticamente el año entrante. Ah, ok. Entonces, ese año Asesino pasó a la internacional. Ese año Asesino quedó campeón mundial, si mal no recuerdo. Creo que sí. Queda campeón mundial. Y pues yo clasifico a la del año siguiente, ¿no? A la nacional. Y ese año ganó la nacional en Tijuana contra Lobo Estepario. Ok. Fue en Tijuana. Sí. Eso fue 2018. Así es. ¿Y ahí qué seguía? ¿Te fuiste a internacional? Sí. ¿En qué país fue? En Argentina. En Argentina. Ese fue uno de los primeros foros que me... Que dije, ay, güey. ¿Sí? Esto es real, güey. Ok. Fue en el hipódromo. Un hipódromo de Buenos Aires. No me acuerdo exactamente. No, nunca. Era un campo hípico. Ok. Bueno, es lo mismo, ¿no? Bueno, el punto, este... Creo que sí. Creo que sí es lo mismo. Buenos Aires. Bueno, el punto es que fue... Sí. Y era 10.000 personas de público. Ah, la madre. Esa ya fueron 10.000 personas de público. Y pues sí fue como muy impresionante, güey, ¿sabes? Y pues yo, fiel a mi mentalidad, dije, güey, yo vengo con todo, la neta. Vengo a ganar. ¿Sientes que afecta mentalmente, güey, ver tanta gente y que, por ejemplo, güey, que digas una rima y nadie te la grite, güey? O sea, afecta, se te mete como a tu... Fuck. ¿Tengo que decir algo? ¿Un punchline más fuerte a la siguiente o algo? ¿O no? Sí, definitivamente. O sea, pero ahí también parte tu mentalidad de decir, pues, hay jueces que sí están entendiendo lo que estoy diciendo, ¿sabes? Porque, por ejemplo, a veces tiras una rima que la gente no grita para nada, pero volteas y ves a todos tus compañeros del banco como... De que se mamo. Se pasó, güey, ¿sabes? Es como... Ja, huevo. O sea, las cosas se están haciendo bien. Entonces, tratas de agarrarte de todos lados para no desconcentrarte. Oye, güey, tengo una duda. Yo como seguidor aficionado de todo este mundo de las batallas, siempre me ha dado muchísima curiosidad, güey, saber cómo funciona la cabeza de un freestyler en el momento de estar ahí, güey. Te digo esto porque yo he tratado de hacer rimas, o sea, que me dicen, a ver, una batalla, güey, no hago eso. Entonces, digo, por ejemplo, mamá y la siguiente rima yo empiezo a pensar qué rima con mamá y ahí me trabo y ya valió madre mi línea, güey. ¿Cómo funciona una cabeza, güey? Tú, ¿cómo... Supongo que has hecho o hay algunos, no sé si... No cursos, pero debe de haber estilos, güey, de rimas. ¿Cómo funciona la cabeza de un freestyler, güey? Sí, pues es complicado de explicar, pero pues tampoco es como que sea algo tan fenomenal. A lo que voy es creces, creces tú, por ejemplo, nosotros, güey, crecemos escuchando rap todo el tiempo. Entonces, de tantas palabras que estás escuchando de tus referentes cuando riman, ya empiezas a decir, ah, mira, esta palabra rima con esta, esto, 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 esto. Entonces, como que empiezas a... Empiezas a... De forma empírica a relacionar las cosas, güey. Y luego están como cosas súper básicas en lo que son las rimas, que son los infinitivos, perdón, que son las terminaciones de los verbos, ar, er, ir, ¿sí? Trabajar, viajar, contactar, beber, tener, vivir, morir. ¿Y on entra ahí o no? Eh, es que no me acuerdo cómo se, nunca, nunca me acuerdo cómo se llaman esa... Tienen una palabra técnica, seguramente. Sí, que es una palabra técnica, pero sí, o sea, cuántas palabras no hay con o n, güey, ¿sabes? Sí, sí, sí. Cinturón, campeón. Sí, sí, un chico. A veces, o sea, es como, hay demasiadas, güey. Y también están, eh, es que no, sí son gerundios. Bueno. ¿Quieres checar? Pero están como los de ando, endo, güey, ¿sabes? Como viajando, trayendo, bebiendo, estando. Ah, ya, ajá. Simón, esos también son muchas, eh, son, son forma de conjugar los verbos que te funcionan para, para hacer rimas, güey. Entonces, es como lo básico. ¿Lees? Eh, antes leía más, la verdad. O sea. Actualmente ya no tanto. Pero, o sea, ¿de dónde sacas tantas palabras, güey? O sea, ¿o cómo? ¿Escuchando música o...? Pues sí, o sea, empiezan a hacer relaciones. O sea, más que, más que sacar palabras, es como un... A ver, que sí, que sí se necesita ampliar tu lenguaje definitivamente. Pero, eh, se hacen como relaciones conceptuales, güey. Ok. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Es como, ¿yo con qué relaciono qué para llegar a un qué? A un punto en específico. Por ejemplo, eh, pues, un celular, güey. Yo sé que un celular, pues, lo puedo relacionar con una llamada. Lo puedo relacionar con un... Con Apple. Lo puedo relacionar con Movistar. Eh, con un patrón de seguridad. Con aplicaciones, etcétera, ¿sabes? Entonces, este... Esta forma de relacionar los conceptos es lo que te hace llegar a un punto más en concreto de lo que quieres decir. Pero tiene que tener coherencia. Es lo que a mí me impresiona más, güey. Porque, te digo, yo como mortal me ponen a rimar y es de que... Digo, podré rimar, eh, ir con decir, pero todo lo que dije no tuvo coherencia, güey. A mí lo que más me impresiona de lo que hacen ustedes es... No mames. O sea, los punchlines que se avientan. O sea, las barras que sueltan con tanta coherencia. A mí me... O sea, digo, no... Yo no hubiera dicho eso, güey. ¿Sabes? O sea, me parece increíble. ¿Hay entrenas o cómo le hacen, güey? ¿Cómo...? O sea, tú, por ejemplo, te sientas... Eh, no sé, güey. En tu casa y te pones a improvisar, a entrenar. ¿O cómo le haces? Sí. Básicamente así funciona. Eh, actualmente también por la masificación del freestyle. Eh, ya hay gente que se dedica, porque sí, a subir videos de formatos para practicar. Ah, sí. O sea, que, por ejemplo, cada 10 segundos te van poniendo palabras. Cada 5 segundos te ponen palabras, temáticas, imágenes, objetos, etcétera. Y, pues, es con lo que nosotros practicamos. O también suena raro, pero, pues, en el día a día, güey, también. No es como que yo ahorita esté hablando contigo y es como que, ah, estoy pensando que aquí no rimas con el Vanas. No, güey. No, no de esa forma. Pero, por ejemplo, es que también ya es natural, güey. O sea, en plan de decir, de que como todo el tiempo trabajas en esto, o vives de esto, güey, es inevitable que a lo mejor yo estoy viendo una película y digo, ah, güey. ¿Sabes? Pero es como que te llega, güey. Sí, mon. No, es como que, ¿qué diría con esto? No, es como que la estás viendo normal y te llega una idea y dices, oh, esto estaría bueno, güey, ¿sabes? O esta idea estaría buena. Eh, entonces, pues, ya es como, como funciona de cierta forma, pero sí, sí se practica. Y, por ejemplo, esas ideas cuando ves una película o algo así, digo, yo, cosas que me interesan las tengo en mi blog de notas en el celular, güey. Sí, güey. No, de repente no escribes algo, digo, sé que está este tema de, de, de que, ay, la escribiste o tienes cosas escritas. ¿Una idea la escribes de repente o no? Pues es que, por ejemplo, eh, nosotros, bueno, en mi caso, que yo también hago música, en realidad lo que escribo es, es, son canciones, güey, ¿sabes? Es música. Ah, ok. Entonces, eh, ahí sí ya es como un pedo, pero, como muy diferente de las batallas. No sé si por ahí vaya la pregunta. Sí. Porque, pues, cosas que escribes para canciones son cosas que no te funcionan en, en batallas de freestyle, güey, ¿sabes? Ok. O sea, ni siquiera van acorde a lo que, a lo que se podría suscitar en una batalla, güey. Ya. ¿Por qué? Porque, pues, también en la batalla te ponen, pues, cada vez, todo el tiempo estamos teniendo temáticas, palabras, etcétera. Entonces, pues, es como imposible. Oye, aprovechando, güey, que estás aquí, te, eh, tengo una, una dinámica. Ajá. Ahorita que estás diciendo de, de, de esto, de, de improvisar, jalas, te voy a dar tres objetos, güey. Y, y me parece súper interesante ver cómo es que hilas los objetos, güey. Y cómo es que sueltas una, una barra. Más, me vas a poner a improvisar. Perdón. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Un programa de televisión? Pero. Dale, dale, dale. ¿Sí, jalas? Vamos, vamos. Ok. Voy, voy por unos objetos que ya tenía preparado por si se daba, eh, la ocasión y sí se dio. Entonces, está de huevos. A ver. A ver. Ahorita que no está el vano, se ha que decir palabrotas, güey. Ahí te va. Yo te las voy pasando y, y tú vas haciendo como una, una barra. ¿Cómo se dice, güey? ¿Como una improvisación, unas líneas o cómo se dice? Sí, eh, pues línea, barra, rima, verso. Ok. Ok. ¿Estás listo? Adelante. Acapella, güey. Ok. Te diría que hago beatbox, pero soy muy malo para ese rollo, güey. O bueno, tú dime, güey. Califica mi beatbox. Va, tres, dos. Va, güey, acapella. Este, güey. ¡Wey! Lo practiqué toda la noche, güey. Era mi momento, güey. No, me siento culpable, güey. No, no, sí lo voy a hacer, güey. Aunque ya entendí la respuesta, pero mira, ahí te va. ¡Ay, güey! Ya no me va a salir, güey. A ver. ¿Más o menos? Más o menos. Sonaba como la canción de... ¡Pip! De Molotov. Sí, un poco. Sí. Me iba a empezar. ¿Y qué? Muy machino. Eso no, no la cantamos. No vaya a ser que copyright. Oye, ¿listo? Dale. ¿Vale? Objeto uno. Ahí te va. Ok. Échame la canal. ¡Ay! Como que se me cortó. El primer objeto... Es una bola de billar. Tengo las bolas del Vanas en la mano. ¡Ja, ja, ja! Lo que quiero decir es que ahora estoy ganando dinero de esta disciplina y soy como la bola ocho porque nací ganando desde las esquinas. Yo haría lo siguiente. ¡Oh! Pero, ok. Ahí te va lo siguiente. Me voy a callar para no interrumpir esto, güey. Tranquil, carnal. Ah, ok. ¿Ves que se me va a caer esta cosa? Ahí te va a caer nada. De regreso. ¡Ja, ja, ja! Esta es una que ya todos se saben cuando estamos improvisando. Dicen que Raptor cuando improvisa jamás ha perdido el mando. ¿Y por qué? Porque sus versos nunca han sido tan caóticos. Tienen todo controlado como un joystick analógico. Ok. No voy a reaccionar. Ok. Estoy bien impresionado porque no me imaginé que fuera a decir caótico, güey. Porque tu rima iba hacia mando. Es lo que te digo, güey. O sea, ¿cómo hilas lo que vas a decir después? Me parece increíble, pero ya me callo, güey. Y te doy el siguiente objeto, güey. El siguiente objeto es algo muy bueno. Es algo que llevo en el corazón gracias a mis padres y a mis abuelos. De hecho, ¿sabes por qué me llaman el Rafa Márquez de este juego? ¿Por qué? Porque en cada rima soy el 4 eterno. ¡Oh, shit! ¡A la madre, güey! Güey. Ay, güey. Yo hubiera dicho... O sea, es que de verdad me impresiona muchísimo cómo funciona una cabeza de un freestyler, güey. Yo hubiera dicho... Güey, yo hubiera dicho bola 8 con esta te... Poncho. Poncho. Güey, no. Terrible, güey. Me parece increíble. O sea, tú no habías visto los objetos antes, güey. Y sacaste unas barras increíbles. ¡A la madre, güey! Vamos a continuar esto con una batalla de acapella entre Rappder y yo, güey. ¡Hala! Entonces... A ver, güey. Este es mi momento, güey. De brillar, carnal. De brillar. Vamos, vanaz. Estoy nervioso, güey. Pero como dices tú, güey. No me voy a chicar, güey. Ok. Estoy listo. Estoy listo. Ah, no, no. Como le hacen ustedes, güey. Papi, abre el de casa. No le hacemos así como... Hay que hacerle así para yo sentirme como que estoy ahí, güey. ¿Va? ¿Listo? Adelante. Ok. ¿Tijeras? ¿Ganaste? ¿Y qué pasa? Gané, güey. Pues yo elijo quién empieza. Ah, ok. Y empieza el local. O sea, yo. A usted. ¡Ay, no, güey! Ya me puse bien nervioso. Quería que empezaras tú para ver cómo le haces, güey. Pero ok. ¿Quieres que empiece? Empiezo, güey. No, no. No me voy a chicar, güey. Ya te lo dije, Rappder. No me voy a chicar. Y aunque no me dedique a esto, me la vas a pellizcar. Ya no supe qué más decir. Así que creo que te toca a ti. Ok. Está bien, está bien, está bien, gente. Así se empieza. Lo estoy intentando, güey. Así se empieza, así se empieza. No me critiquen albana, alpanas. Empecé agresivo, ¿no? Empecé como... Empezaste, empezaste fuerte, la verdad. Diciendo que te la iba a pellizcar. ¿Qué demonios es eso? Yo pellizcar lo relaciono con pellizcadas porque no traes con queso. Más o menos por ahí. Sí. ¿Te gusta? ¿O no les gusta lo que dice este tipo? Porque es como su canal de YouTube. Habla y le ponen omitir intro. A la madre, güey. Ok. ¿Te contesto ahí? Adelante. La neta, me dolió lo que dijiste. ¿Cuánto tiempo cuando hacen una rima, un acapella, cuánto tiempo? ¿O no es de tiempo, güey? Por lo general, las acapellas se lleva como de entradas. O sea, precisamente... Antes nos ponían tiempo, pero se dieron cuenta que no nos alcanzaba para rapear cómodos acapella. Entonces ahora es por entradas, güey. Y luego terminan con una rola en el primer... Con un instrumental, sí. Ok, a ver. Tú dices que en mi canal omiten intro, pero te estás contradiciendo, vaya tipo. No, espérate. Estoy estructurándola muy mal, güey. A ver, espérame. Acabas de decir que en mi canal omiten lo que digo. Yo tengo un amigo que se llama Rodrigo. ¿A qué voy con lo que te estoy diciendo? No tiene sentido, pero estoy perdiendo. Ok. Si lo pones en ese contexto, amigo. El hecho de que estés perdiendo, sí tiene sentido. Hasta aquí todo bien, ¿no? Mis rimas están siendo serias. Pero entiéndanlo. El vano... El vanas nació viejo. Como una niña que se llama Amelia. Ok. ¡Hala, güey! Ok. Son barras, este... Ok. Tú dices que nací viejo como Amelia. Pero yo a lo que hago es me dedico a la comedia. No, no es cierto. Tampoco me dedico a eso. Pero mírame. Soy un buen tipejo. Uno bastante, bastante agradable. Tanto así que una entrevista te consiguió, Rapder. Y me caes tan bien. Pero tan bien. Que voy a hacer que la siguiente línea te joda. Yo lo quiero tanto. Y el vato me cae tan bien. Que no fui a su boda. ¡Oh, my dear! Ok, güey. Ok. Creo que ya mejor no le continuamos porque me acabas de dar en mi madre. Este... No, te quiero mucho, Juana. Yo no lo sabes, lo sabes. Güey, está súper interesante porque, güey, o sea, es como pensar... Es mi primera batalla de acapella en mi vida. Y sí, o sea, me puse como... Como no nervioso, pero sí estaba como pensando en qué voy a decir después de la palabra que voy a decir, güey. Supongo que eso les pasa mucho a ustedes y tratan de armar ciertas cosas para luego hacer un punchline con lo que dicen. Sabes que es un proceso muy loco. Fuera de lo que vas a decir, tienes que pensar en cómo decirlo. ¿Cómo vas a causar el impacto con lo que vas a decir? Eso es mucho más complicado. Porque si te fijas precisamente en esta última línea, güey, que obviamente es broma, tú sabes que yo te quiero mucho. Pero, por ejemplo, mi rima final ni siquiera tuvo que ver nada con lo primero que te dije, ¿sabes? O sea, con lo primero que te dije, te respondí lo que tú dijiste y lo segundo es una idea completamente nueva. A lo que voy con esto es que nunca sabes cómo vas a terminar, güey. Puedes iniciar con una idea de clavar un punchline fuerte y termina siendo algo totalmente como... Se me fue la palabra. Cuando quieres ser como gracioso, pero no gracioso, güey. ¿Cómo es este pedo? Se me fue la palabra, cabrón. Bueno, el punto es que termina la palabra... Terminas la rima en una cosa que ni siquiera tú esperabas, ¿me explico? Pero eso es lo que más se complica, güey. La forma en la que quieres... Sarcástico, güey, es la palabra que buscaba, ¿sabes? Entonces, puedes pensar que voy a terminar con un punchline muy fuerte y termino siendo sarcástico. O termino siendo metafórico, güey, ¿sabes? Entonces, es como... Pero tienes que elegir en el momento, es lo más cañón de todo. Mientras lo estás construyendo, güey. Eso está increíble. Eso me vuela la cabeza, güey. Y digo, yo te quiero felicitar por todo lo que has logrado, güey. Sé que no te vas a quedar ahí, obvio. Me queda claro, güey, que vas por más, güey. ¿Qué sigue? No voy para mi casa de aquí, güey. ¿Mande? ¿Qué? Digo, no, no voy a quedar aquí, güey, para mi casa de aquí. Este... No, güey, pues... La verdad, ahorita... Este año tengo que buscar ganar la nacional de Red Bull... Para ir a competir a la internacional... Porque yo tengo muy en la mente buscar el bicampeonato mundial. Ya, como lo mencionaste hace rato, pues yo conseguí el campeonato mundial en 2020 en República Dominicana. Y pues ahora busco el bicampeonato, definitivamente. Sí, vienen todavía muchísimos más torneos. Se vienen... Y bueno, ahorita estamos trabajando con el proyecto de Batalla de Campeones. Vamos a estar en el Vive Latino, vamos a estar... Bueno, todavía no puedo dar spoilers, pero vamos a estar en muchos... En muchos festivales alrededor de la República Mexicana. Entonces, la verdad es que hay bastante, bastante trabajo, gracias a Dios. Y pues yo con la mejor energía. ¿Hasta qué edad te ves haciendo esto, güey? Esa es la pregunta que me hago todas las noches, carnal. Y no tengo una respuesta clara, sinceramente. A mí me gustaría estar viviendo de esto a los 60, 70 años, ¿sabes? Con madre. Yo quisiera estar como, pues, mis grandes referentes, como lo son Satu, como lo son Keisio, como son Natch, que ya tienen una edad mayor que yo. No te digo que son viejos, sino simplemente tienen más edad que yo. Pero ellos siguen dando giras, ¿sabes? A pesar del tiempo. Entonces, volverme a temporal, la verdad, es algo que me gustaría mucho. Y eso se logra con, vas, o sea, tienes rolas, o sea, sencillos. Tú como solista, sé que tienes un grupo que se llama Ovejas Negras. Y sé que, por ejemplo, acabas de sacar una canción que fue un featuring con Jafabio. Un saludo al Jafabio. Es un, esta rola de Atlas Campeón. ¿Cada cuánto sacas rolas o cómo está ese rollo, güey? Eh, a ver, el año pasado estábamos sacando una por mes, pero, bueno, afortunadamente y desafortunadamente, tuve muchísimo trabajo de forma individual por las baterías de freestyle. Entonces, se pausó un poquito el proyecto. Pero ahorita ya regresamos y tenemos muchísima música que ya está por salir. Entonces, que me sorprenda que esté saliendo canción por mes también. Porque sí hay bastante, bastante material que tenemos ahí atrasado, que nos ha gustado mucho con Ovejas Negras. Y es a lo que también le estoy apostando mucho la música. Con madre, está chingón. ¿Y vas a hacer eventos también cantando tus rolas o ahorita es puro freestyle o...? Sí, pues es la tirada. O sea, al final del día lo que quiero es presentar mi música. Que, digo, sin negar la cruz de mi parroquia, que es el freestyle, obviamente. Pues lo que a mí más me llena es hacer música. Y me gustaría vivir de eso más que de las batallas de freestyle. Ok. Oye, ya para ir cerrando, güey. Tengo... Ayer publiqué en Instagram que ibas a venir. Digo, no viniste ayer, viniste hoy, pero... No te creo, güey. Pero me... Puedo venir cualquier día, güey. Es una edición. Es cierto. Yo puedo estar aquí en noviembre, güey. Tienes toda la razón. Acabo de hacer una publicación en Instagram. Aprovechando que estaba aquí, Ravder. Y me hicieron varias preguntas que me parecieron interesantes, güey. Y ya para ir cerrando, güey. ¿Con quién te llevas mejor, ya sea nacional o internacional, de esta élite de freestylers profesionales? Tengo la fortuna de tener bastantes amigos en este medio. Y, por ejemplo, con Clan de Argentina me llevo bastante, bastante bien. Con RC, con Skipper. En España, con el RC de España me llevo bastante bien. Con Chuty me llevo muy bien. Con Asesino. Entonces sí tengo como bastantes, bastantes amistades. Pero yo creo que con el... Así, si tengo que dar un nombre en concreto con el que mejor me llevo de todos, es con RC de México. Fuera de... Sí. De batallas. Fuera de batallas. Se llevan de compas fuera de este rollo. Sí, totalmente. Y... Y cómo es Ravder, güey, fuera de ser el freestyler, güey. Eres un tipo que le gustan los videojuegos, lo sé. Eres un tipo que le gusta ir al cine. ¿Qué te gusta ser, güey? Como Eder, como no Ravder, güey. Pues, ya sabes, güey. Escalar montañas y las esquiar, güey. Lo casual, güey. Montar a caballo, güey. No sé, cosas que hacen todos, ¿no? O sea, básico, güey. Nada. No, la verdad es que suelo ser demasiado, demasiado tranquilo, güey. Me gusta muchísimo, de verdad. No tienes idea cómo disfruto yo estar en mi casa, güey. O sea, es un lugar que, pues, obviamente es tu casa. Es un lugar propio, güey. Y me gusta mucho estar ahí con mi mujer, este... Pues, viendo series, güey. Viendo películas. Me gusta mucho. Nos gusta muchísimo ir al cine, güey. Comer. También disfruto demasiado. Sí, soy como... Pues, como pueden ver. Como se habrán dado cuenta, tengo sobrepeso. ¿Cuál comía... ¿Qué comía es tu favorita, güey? Uf. Que digas. Bueno, tengo tres así de cajón, güey. Que es la torta ahogada, el mole y la carne en su jugo. Ok. Es como así lo básico. O sea, una tortita ahogada a huevo. De hecho, es loco, güey. Pero, de verdad, esto es real. Siempre, antes de irme a un evento internacional, me como una torta ahogada. Y siempre llegando, tengo que comer una torta ahogada, güey. Ok. Siempre, güey. No sé. Para los que no son de Guadalajara, torta ahogada es una comida muy típica de aquí. Es... Lo tienen que probar. Una torta ahogada. Una torta ahogada, güey. Explicar hasta que lo prueben, güey. Sí. Y, ok. En cada podcast nos gusta cerrar con una recomendación, güey. De serie o película que hayamos visto últimamente. Así que, por favor, hazme los honores. ¿Alguna que hayas visto? Que nos la cuentes, güey, para que la veamos. Probablemente ya la hayan visto porque es muy famosa. Pero la serie de Dark. Ok. Es una serie que a mí me gustó muchísimo. Me voló la cabeza. Eh... En resumidas cuentas, trata de como todos los procesos del tiempo que como el pasado afecta al futuro y no al revés. No, al revés. Como el futuro afecta al pasado, güey. Ah, caray. Sí. Este... Pero como... Yo la traté de ver y no entendí nada, güey. O sea, vi a un vato como en un callejón. No, era como un túnel. Y dije, ok, no entiendo nada. Me estoy abrumando. Me estoy estresando. ¿Por qué te gustó tanto, güey? ¿Por qué es...? Eh... Soy como un aficionado a todo lo que tiene que ver con teorías como conspirativas. Ok. O viajes en el tiempo o como este tipo de cosas. Ajá. Me gusta decir que soy un baúl de datos innecesarios. Eh... Esto es real. Eh... Y a lo que voy es... Como que todo eso me atrapó, güey, ¿sabes? Ok. Y sí fui el típico vato... Bueno, no sé si el típico vato, pero sí... Yo vi la primera temporada y dije, güey, esto está cabroncísimo. Y me esperé un año a que saliera la siguiente, la segunda temporada. Y otro año a que saliera la siguiente temporada. Entonces fue como que... Eso me terminó picando muchísimo, ¿sabes? De la serie. El hecho de precisamente como empezar a hilar los... Eh... Los hilos temporales en los que se desenvolvía la... La serie. Porque de repente te das cuenta como que el mismo personaje es otro. Y... Y él mató a su propio padre. Y por eso su hermana se casó con el sobrino de otro, güey, ¿sabes? Está como súper loco. Ajá. Pero está chido, güey. Porque la historia se refiere a que... Hay cosas en la vida, güey. Que no pueden existir sin la otra. Y esa es una teoría que se repite constantemente. Así como paréntesis. Dato innecesario. Está este pedo de Marvel. Ajá. De Infinity War. Sí, 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 sí. Que Thanos siempre va a existir si existe un Iron Man, güey. Sí, mon. Entonces si matas a Iron Man y matas a Thanos... Ya no va a haber ni más Iron Man ni más Thanos, güey. Entonces es más o menos también de lo que trata como la serie, güey. Está muy loco. Sinopsis sin spoiler, güey. ¿Es un chico que viaja en el tiempo? ¿O de qué se trata Dark? Es un chico que sí, que digamos aprende, encuentra una forma de viajar en el tiempo, pero quieren romper un ciclo. Porque mientras más empieza a viajar por las épocas, se da cuenta que hay personas en su pasado que están ocultando cosas. O que están encargándose de repetir el ciclo para mantener la existencia en sí. Ok. Pero se tiene que romper el ciclo. Ah, es que ahí ya estarías peleando, güey. Sí. Se trata de romper un ciclo, güey. Ok. Con viajes. Bueno. Con viajes en el tiempo, güey. Con viajes en el tiempo. Pero es real, es ciencia ficción. No. O sea, es como si pasara la vida real o es... No, sí, es como si pasara la vida real, por así decirlo. Ok. Ok. La voy a ver, güey. Me voy a poner de tarea a verla. Sé que mucha gente es muy aficionada a Dark. Yo no... Le di la oportunidad. Me abrumé. Pero ya que lo recomendaste tú, güey, la voy a ver, güey. Y luego mi novio y yo nos pusimos a investigar sobre cómo... Cómo consiguieron al reparto de artistas. Ajá. Y güey... Está loco eso también. Años de buscar personas que se parecieran, güey. Que tuvieran rasgos físicos similares. Está muy cabrón, güey. Bestia. Está muy cabrón, güey. Ok. No. La voy a ver solo por ese dato también, güey. Este... El trasfondo de la serie es brutal también. Eso está con madre, güey. No, sí. Definitivamente recomendación de este episodio de Podcast Van Grini. Ver Dark. Me lo va a tener de tarea. Carral, te agradezco muchísimo, güey, tu tiempo por haber estado aquí, güey. Por haber aceptado. Este es un podcast que va... Vamos empezando, güey. Estoy tratando de mejorar el audio. Me han dicho en muchos comentarios que se escucha eco y todo. Estoy empezando. Es súper complicado tener un podcast. Creo que tú tienes experiencia con este rollo, güey. Sí. Lo estabas contando. Te agradezco mucho por haber aceptado venir, güey. Y tu tiempo, cabrón. Porque sé que andas de lado a lado. Y te voy a contar algo, güey. Yo no te conocía personalmente, güey. Pero no tienes idea de cómo grité, güey. De felicidad, güey. Cuando ganaste la Internacional, güey. Lo estaba viendo aquí en mi cuarto, güey. Y obviamente yo quería que ganaras tú, güey. Y no tienes idea cómo lo grité, güey. O sea, fue un festejo cañón, güey. No, güey. Pues de verdad te agradezco mucho. O sea, son palabras que me alientan mucho a seguir trabajando. Saber que personas como tú, como toda la gente que hay detrás de lo que conforma Raptor. Pues siguen fieles, siguen en el barco. Pues me alienta como a seguir chambeando mucho mejor. Y pues como dice el Vanas, gente. También entiendan que esto es un proceso evolutivo. Que el podcast va a seguir creciendo. Y que suena a cliché. Pero de verdad con su apoyo, güey. Esto se hace mucho mejor, güey. No crean que no es en serio. Cada like, cada suscripción, cada comentario nos ayuda muchísimo. Por ejemplo, un proyecto como este que va empezando nos ayuda muchísimo. Sé que Raptor hace streams. ¿Estás en Twitch? Estoy en Twitch con Hazza. Que es uno de mis mejores amigos. Y mi roomie. Y estamos en... Se llama el canal Interferencia Podcast. La verdad es que no tenemos un día fijo para hacer stream. Pero siempre tratamos de, al menos en la semana, aventarnos unos tres o cuatro. Pues entonces ahí síganlo. Suscríbanse para que les lleguen las notificaciones. La neta, el otro día estuve viendo su stream. Y me traían cagados de risa. Porque estaban haciendo chupi stream. Y estaban un poquito entonados. Lo cual estuvo muy cagado. Así que, recomendado. Vayan a ver sus streams. Que te sigan en todos lados. ¿Estás como Raptor? Sí. Como... Sí. Búsquenme como Raptor. Y listo. Ya sabemos por qué Raptor. Aficionado también del Atlas. Eso no lo platicamos aquí. Pero... A ver, güey. ¿Con quién gritaste más, carnal? ¿Cuando gané yo o cuando gané al Atlas? Güey. 70 años toda mi vida. Creo que... No, no tiene 70 años, hijo de nada. No, no, bueno. Parece. Pero no los tiene, güey. Barras otra vez, güey. ¿Seguimos con la capela o qué? ¿Seguimos tirando? No, grité con ambas. O sea, digo, obviamente el campeonato del Atlas. Yo estaba llorando. Sí, güey. Fue una locura. Tú lo viste en España, ¿no? ¿O dónde estabas? Venía de Chile, güey. De la Internacional. ¿Venías en el avión? Y me tocó ver la final en el avión, güey. ¿Y sí la pudiste ver ahí? Sí. Sí, contraté el internet del avión. Y acá me lo venía. Y no, güey. Güey, ¿cómo te lo hiciste, güey? Yo sí brinqué. A mí me valió madre, güey. Sí, de verdad. Se iban dormidos. El skipper le da fe a lo que estoy diciendo, güey. ¿Y estabas ahí? Sí, ese vato lo estábamos viendo juntos y ganó. Y brinqué, güey. Estaba llore y llore. Y acá, güey. No, pues yo me acuerdo, güey. Que, digo, te topé. Te he topado varias veces en el estadio. Y sé lo aficionado que eres del Atlas, güey. Entonces, no me imagino, güey. Yo no me hubiera contenido. ¿Lloraste? Sí, güey. Sí, pues me imagino. No, claro, güey. Claro. Sé que te hubiera encantado estar en el estadio. Me consta. Carnal, gracias, güey. No tengo más que decir más que gracias, güey. Espero nos veamos muy pronto. Hagamos cosas juntos pronto. No sé, güey. Ahí estamos. Una boda o algo, no sé. Pero sí, hermano. No, de verdad. Muchas gracias a ti por la invitación. Y, pues, a toda la audiencia también. Espero que les haya gustado la entrevista. Y, pues, se les quiere mucho. Bueno, chicos. Gracias por habernos acompañado. Denle pulgar arriba. Suscríbanse, por favor. Escuchen esto en todas las plataformas. Y, pues, nada, güey. Nos vemos a la próxima. Mientras hago un beatbox. Adiós. Qué manchino.